Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo Predicciones del Orcanaya En una época donde los polos de la tierra se están invirtiendo Las mariposas monarcas ya no van a Michoacán por el clima de inseguridad Las capitales golondrinas no emigran por miedo al populismo Y los patos les tiran a las escopetas Se avizora según nuestra bola de cristal ¡Ay Dios, qué miope soy! Un triunfo del PRI en su larga lucha contra la corrupción Mandando a la mayoría de los integrantes en su dirección nacional Más exgobernadores y algún expresidente a una visita permanente a algún penal de la República Mexicana Si antes no son extraditados Oh, se afilian a Morena Síguenos en las redes sociales de nuestro memero invitado Disney Priam presenta Estoy Marihua 104 Chente el Marihua Ya está a la venta Más de 50 frases Jala su cordón Martita, creo que ya me cagué Bueno, usted lo tiene usted a Jan Mischel El memero random Como memero invitado Muchas gracias a él Ahí están sus redes sociales Arroba random 3E1 Es random con el cero En lugar de O Y por supuesto el queridísimo Manero Manrique David Manrique Que publica sus cartones en luces del siglo Luces del siglo Ahí lo tiene usted También lo puede ver en este medio de comunicación muy importante Bueno, pues le mandamos muchos saludos al queridísimo David Manrique Nuestro amigo Nuestro compañero Con, ya sabe La edición experta Fantástica Muy buena Absoluta Del queridísimo Biomayim Budombrowski Aquí en Sin Censura Pero bueno, pues ahora sí ¿Qué le parece?